¿Te has preguntado alguna vez cómo sería un mundo perfecto? ¿O hasta dónde llegarías por defender tus ideales? Hoy te hablaré de un hombre que no solo soñó con una sociedad ideal, sino que también pagó el precio supremo por sus convicciones. Sumérgete en la fascinante historia de Thomas Moreau, el hombre detrás de utopía. Thomas Moreau, nacido en 1478 en Londres, fue un renombrado pensador, escritor y político durante el Renacimiento inglés. Estudió en Oxford y se convirtió en abogado, pero su pasión siempre estuvo en el pensamiento y la literatura. Su obra más famosa, Utopía, escrita en 1516, presenta una isla ficticia donde la sociedad vive en armonía y justicia, siendo una crítica velada a los problemas sociales de su tiempo. Moreau también fue un ferviente católico y se opuso a la reforma protestante, una posición que eventualmente le costaría caro. Moreau ascendió en la política hasta convertirse en Lord Canciller de Inglaterra bajo el reinado de Enrique Oitado. Sin embargo, cuando el rey decidió romper con la iglesia católica para casarse con Ana Bolena, Moreau se negó a aceptar la supremacía del monarca sobre la iglesia. Esta decisión, basada en sus convicciones religiosas, le elevó a un enfrentamiento directo con Enrique V. E. En 535, fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres. A pesar de las presiones, nunca cedió a las demandas del rey y fue ejecutado por traición en julio de ese mismo año, convirtiéndose en mártir de la fe católica. ¡Gracias! ¡Gracias!